Hola a todos queridos venezolanos, como todos los lunes estoy aquí con ustedes reportándoles lo que hemos logrado esta semana y las enormes tareas y desafíos que tenemos para los próximos días. Hoy un poquito más tarde porque no he parado un minuto el día de hoy porque mañana arrancamos nuevamente de gira hacia los Andes. Tengo mucho que contarles de lo que vivimos en los llanos venezolanos esta semana. Hoy son 5 para el 28, 5 semanas para el 28 de julio, 34 días históricos. Estamos en la cuenta regresiva, el país cada día más comprometido, emocionado, organizado, convencido por donde yo voy de que tenemos aquí cerca no solamente la victoria sino la posibilidad de traer a nuestros hijos de regreso a casa. Hoy, 24 de junio, quiero además aprovechar para saludarles a todos porque son 203 años de la batalla de Carabobo que fue un hito para sellar nuestra independencia. Es también la oportunidad para recordar cómo entonces hoy también estamos dando una gesta cívica. Donde todos los ciudadanos, civiles y militares, estamos llamados a cumplir la Constitución, a hacer valer la soberanía popular y a defender nuestro derecho a vivir democracia y libertad. Los ciudadanos militares, muy especialmente hoy día del Ejército, recordarles que todos los venezolanos esperamos que cumplan al día de la letra sus deberes constitucionales este próximo 28 de junio. También, en este momento, tengo que, el día de hoy, recordarles algo que ocurrió el fin de semana, reiterábamos el fin de semana, que es muy grave. Se refiere a lo publicado en Gaceta Electoral de fecha de 20 de junio. Se refiere a, algunos lo han visto en los medios, a los requisitos que se le ponen ahora por parte del CNE para la acreditación de los testigos. Cuando la ley solamente dice que sea mayor de 18 años, que estén inscritos en el registro electoral y que pueda votar, esta caseta, por primera vez en la historia de este país, impone un nuevo requisito. Y es que los testigos tienen que votar en ese centro de votación al cual se le está asignando su tarea. Insisto, esto nunca había pasado. Esto estaba ocurriendo a, hoy faltan cuatro días para que se inicie el proceso de postulación de testigos ante el CNE. Evidentemente, es una demostración de que en el CNE, por lo tanto en el régimen, hay gran preocupación con lo que hemos ido logrando, montando nuestra plataforma 600K. Y el propósito con esto es perjudicar a esta organización ciudadana. Por ello les digo algo, tengan la seguridad que así como hemos superado todos sus obstáculos y este es uno burdo y monumental, también lo vamos a superar. En cada mesa de cada centro de votación, no solamente habrá un testigo, sino que contamos con que la comunidad organizada y sus comanditos van a darle apoyo para que cada voto cuente y se cuente. Por eso, cualquier persona que me esté escuchando, que quiere ser parte de la plataforma 600K o que es miembro de mesa, contáctanos ya. Tú vas a entrar a arroba con Venezuela comando, nuestras redes arroba con Venezuela comando. Allí hay un formulario donde tú te puedes postular para transformar parte de la plataforma 600K o ser el miembro de mesa notificando. La otra noticia, en lo que va de semana, han crecido muchísimo el número de comanditos que se han ido inscribiendo. Al día de hoy tenemos 49.715 comanditos. Óiganme bien, 49.715 comanditos en todo el país y algunos afuera. ¿Qué demuestra esto? Que la gente está organizada. Yo lo decía en Huarco. Esto fue en tu piel, en tu piel, en frente de un gentil. Yo le pregunté a los que estaban ahí. ¿Quién va a defender tu voto? ¿Y sabes lo que todo el mundo contestó? Yo. Me pareció tan poderoso. Quizás en otro momento hubiéramos escuchado que la gente dice los partidos, o el CNE, o los testigos, o los miembros de mesa. Y el grito fue yo. Yo defiendo mi voto. Esto es algo que demuestra la conciencia ciudadana y la determinación que hay para que este proceso refleje lo que es el deseo profundo de cambio que hay en toda la sociedad nacional. Esta semana arrancamos a partir de mañana en vuestras giras por los Andes. Finalmente llegamos a Mérida. Vamos a estar mañana, miércoles, bueno mañana es martes, en la ciudad de Mérida y en Laguillas. Al día siguiente vamos a escuque el día miércoles y allá el día. Ya estoy que son tantas ciudades, tantos pueblos que nos corremos. Y después nos vamos a Táchira, arrancamos por la tendida Colón, Colosito y llegamos hasta San Cristóbal el día viernes. Queremos estar con todos ustedes, nuestros cochos del alma, por donde todo este proceso comenzó. Y sé que vamos a dar una demostración monumental de lo que es esta fuerza sudana que crece todos los días. Por último, les cuento que he estado viendo en las redes y en las reacciones a todo lo que han sido estas caravanas de la libertad por toda Venezuela. Y mucha gente me comentaba que por qué no compartía en este espacio algunas de las vivencias más emotivas de lo que han sido estos días de recorrido. Y la verdad es que ayer me puse a ver qué escogías y es tanto lo que vivimos en Guarico y coge de que quiero mencionar algunas cosas. Miren, cuando íbamos llegando a esta gracia de Alistúco nos informamos, nos entramos de que habían amenazado a los motorizados y que incluso habían detenido a unos 20 o 30 porque estaban dispuestos a participar con nuestras caravanas. Yo llegué a pensar, bueno, quizás entonces en Guarico no vamos a tener una fuerza motorizada como la que habíamos visto los días previos en el resto del país. Ustedes lo vieron. El efecto es el contrario. Cada vez que hacen estas cosas lo que producen es más indignación en la gente y más respuesta, aún más, de más emoción para defender la causa. Por ejemplo, yendo para la sede del llano justo después de Altagracia. Resulta que a algunas personas vinculadas a la alcaldía del chavismo se les ocurrió que podían impedir que nosotros llegáramos a la Mercedes y cortaron unos árboles enormes, trancando la trancadora. Ustedes saben en qué cabeza puede caber cortar, talar unos árboles centenarios para trancarnos el camino. Pero bueno, lo que pasó está todo registrado en los videos, una maravilla. La gente de la comunidad se enteró, se las arreglaron, parieron una, una, ¿cómo se llama?, una cortadora de esta, ah, pues, ¿por qué se llama la? La sierra. La sierra. La sierra. La sierra. La sierra. ¿Por qué es una sierra? ¿Cómo es que se llama la sierra? La sierra. La sierra. La sierra. Una motosierra. Una motosierra. Y entre los vecinos, la gente que venía de la escuela, delante, en los dos sentidos, se bajaron y entre todos cortaron los dos árboles, arrimaron las ramas y abrieron el camino. Resulta que en el camino también había un miguelito que habían lanzado y efectivamente generaron un accidente en un motorizado, pero la propia comunidad abrió el camino. Muchísima más gente asistió. Por otra parte, también quería comentarles lo que fue la llegada a Ojeda, que se vieron un pano de agua muy pintada. Trancaron la carretera a la altura de Tinaco. No fuimos por la vía de Macapo. Y cuando íbamos llegando a Manrique, una ruta de una hora, cruzamos río, camino de tierra. Vieron unas motos, dos motos así de frente. Y bueno, prenden las luces, yo bajo la ventana y resulta que es una familia. Mi papá, la mamá y sus tres chamitos. Que venían desde Manrique a acompañarnos hasta San Carlos. Y yo le pregunto, ¿cómo te esperaste? O sea, de verdad, esto es una carretera donde no hay señal, donde no hay luz, comunidades super remotas. Y nos dicen, en el grupo de la gasolina. A mí allí dije, no, 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 estamos listos. Porque la gente, a pesar de la amenaza, a pesar del bloqueo de los medios, de la censura, de la persecución, ha encontrado mecanismos de comunicarse y de apoyarnos. Y ustedes vieron, las imágenes de Cogedes son luminosas, sublimes. Y a nuestra fuerza motorizada quiero hacerle llegar mi agradecimiento y mi cariño porque se han convertido en ese escudo que nos protege y que abre caminos. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que avanzar con fuerza. Quedan solo 34 días. Esta es la ruta de la victoria. Venezuela nos necesita. Este sentimiento de apoyo, de solidaridad, de abrazar a nuestros muchachos, de acompañarnos unos a otros en y esta lucha espiritual no lo para nadie. Tengamos la seguridad de que vamos a ganar. Nos vemos en Los Andes y los quiero muchísimo. Que Dios los bendiga.